Música Destapando una bucana de 18 pa' brindar Y ese muro de sí mismo nunca se sabe rajar Y en su pecho esa ruedita que siempre lo va a pegar Yo soy nacido en la sierra del estado de Chihuahua Soy valiente, noble, ideal, cariñoso con las damas Y que me cancela el con corredos pa' la plebada R1 sapodado, donde quiera respetado No se me agüita en culebras, porque soy gallo jugado Y el que se quiera aventar, aquí traigo pa' arreglarlo Allá en el estado grande, por Ciudad Juárez paseo Tomando cerveza helada, y algo pa' quitar el sueño Con mi compadre Juan Díaz, un hombre noble y sincero ¡Dale, bato, barón! ¡De arriba, Lino y juega! ¡Izquierdo, Juan Díaz, bravo, con este! ¡Que se le compamine! ¡La madre en la coche! El ochenta pa' lo oeste, veinticinco para el sur El terreno desolado, arón la clave mandó Hasta el territorio este, el error no es el arón Yo solo vivo el momento, como lo dice mi padre A mi abuelo lo recuerdo, por donde quiera que yo ande Por eso cuando yo muera, con mi abuelo ando al cerrarme ¡Ay, vamos con mi abuelo ando al cerrarme! ¡Cierto!